El Rey de gloria, yo adoro al Rey Alábalo, alábalo Viene el Espíritu de Dios Viene el Espíritu de Dios sobre ti Viene el Espíritu de Dios sobre ti Después de este día no serás igual El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti Que empoderará, que llenará de su gloria y de su poder Danzarás y profetizarás El Espíritu de Jehová vendrá No serás igual La gloria de Jehová te cubrirá La gloria de Jehová te cubrirá Siento la gloria Siento la gloria que se viene una respuesta Oh prepárate Prepárate porque viene una respuesta sobre ti Viene una respuesta sobre tu casa Papá, papá Pastores líderes Viene No se contriste y sigan avanzando en el nombre de Jesús Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Ahora, viene, 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 viene Hijo Viene, uno, dos, viene, 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 viene sobre ti Viene sobre ti, viene sobre ti Uno, dos, tres, respiro, respiro, lleno, lleno de la gracia, lleno del poder, lleno de la unción. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. No te rindas, 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 levanta tu cabeza, avanza te dice el Señor. Avanza, avanza, avanza en mi nombre, avanza en mi nombre, avanza te dice el Espíritu, te dice el Espíritu, avanza en mi nombre. Porque estoy contigo para ayudarte, estoy contigo para sostenerte. El brazo de carne está con eso, pero el brazo de Jehová está sobre ti. Nadie te va de frente, nadie podrá tocar a ti, nadie tocará a tus hijos, nadie tocará lo que Dios te ha dado. Nadie podrá hacerte la guerra, todos los días de tu vida, Dios estará, vengo a decirte con la lucha más grande. Con los problemas más grandes hijos, síguete el lomo y avanza, avanza, ya no es tiempo que estés bajo el enebro, es tiempo que te levantes el día, es tiempo que yo haga cosas grandes, es tiempo que yo muestre mi gloria sobre ti. Es tiempo que yo levante un remanente, es tiempo que yo me glorifique con poder y gloria y gracia. No termina este año, vamos a tener una visitación muy grande, Argentina, 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 una vez más dice el Señor, he tenido mi misericordia, una vez más he extendido mis manos, una vez más le voy a dar oportunidad, una vez más y no la desaproveche Argentina. Dios visitará la tierra, Dios la regará, Dios la visitará del norte a sur, de este a oeste, vendrá el avivamiento, vendrá la unción, vendrá la gracia, mi unción visitará. Yo levantaré, levantaré el último avivamiento en la tierra, el último avivamiento y no lo habrá más, hijo dice el Señor, dice el Espíritu, no habrá otro avivamiento, es el último avivamiento, es el último avivamiento, es el último llamado, es el último llamado que yo le hago a mi iglesia, es el último advertencia. Rima Kamalaya, una vez más he prolongado mi misericordia, por espacio de un tiempo, aparté mi mirada, dice el Señor, pero yo le vuelvo a poner mi mirada y mi misericordia y la voy a levantar. Y se levantará y será una voz que clama en el desierto, rima Kamalaya, vendan los países hermanos, vendan de todos los continentes, vendan de toda parte del mundo, a buscar y a ver de lo que Dios hará en Argentina. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, adoro al Rey. Yo adoro al rey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Dios Ahí está Dios, ahí, ahí, ahí Ahí Se metió, se metió, se metió, se metió Dios Se metió, se metió Dios, ahí Se metió, se metió Dios Se metió el Espíritu, se metió el Espíritu ahí Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está la gloria del Señor Profetiza, Hijo de Hombre Profetiza, Hijo de Hombre Levántate 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 Y profetiza sobre tus lomos Levántate, dice el Señor Y profetiza sobre tus lomos Profetiza sobre tu casa Todo lo que diga Todo lo que salga de tus labios No volverá vacía Los cielos sufren violencia Los violentos son Los que lo arrebata Profetiza con violencia Profetiza en el nombre de Jesús Mamá, mamá, mamá Apláudalo, Iglesia Apláudalo Ven a Papá, Checa, Talabacaya A su nombre Dios los bendiga Dios los bendiga Será hasta la próxima